a todos visionarios está como están vamos con un nuevo vídeo de la sección de vídeos de curso de análisis técnico vamos con un nuevo patrón y en el día de hoy traemos el patrón de larvas box uno de los patrones más repetidos siempre en nuestros informes semanales en nuestros directos uno de los patrones que más nos gustan a los visionarios así como los últimos que hayamos visto en vídeos anteriores que si no has visto te dejaremos para que puedas ver aquí arriba o en la descripción del vídeo vídeos de patrones como el cap and handle como el double bottom que ya hemos visto con anterioridad con esos ejemplos en que consisten los patrones con gráficos que incluso están dejando ese tipo de patrón que podemos aprovechar en el presente y futuro y lo mismo vamos a ver hoy con el patrón de darvas box que es este patrón ejemplos de este patrón y un gráfico que a día de hoy nos está dejando este patrón que tanto nos gusta como digo a los visionarios así que bueno antes que nada como siempre el disclaimer la información aquí contenida puramente educacional y consulta de asesor financiero antes de tomar cualquier tipo de decisión comenzamos con materia que es un dar a box como comentaba del inglés básicamente significa caja de darvas una traducción simple y es un patrón que inventó el famoso trader de los años 60 nicola darvas un trader conocidísimo por todo de hecho hay algún libro por ahí que podemos leer de este autor y este patrón básicamente hace tributo a su nombre no a su inventor a quien descubrió este patrón además es muy la historia de cómo él llegó a descubrir este patrón es muy curiosa de hecho creo que en el libro de nicola darvas se explica precisamente si no recuerdo mal cómo llegó a esta conclusión de llegar a este patrón recordemos que este es un trader de los años 60 cuando no existían los gráficos que tenemos a día de hoy no teníamos la posibilidad de ver los gráficos como como los teníamos a día como los tenemos a día de hoy pero este hombre simplemente viendo el comportamiento de la cinta como él llamaba día a día semana semana mes a mes consiguió dar como un patrón que ya digo en ese momento era algo súper complicado y de ahí que este patrón se remonte a hace tanto tiempo y haga tributo a este a este hombre no poniéndole su nombre bueno en qué consiste el patrón básicamente la acción hace una consolidación lateral en tiempo y en espacio en la cual el precio va tocando mínimos y máximos en rangos muy definidos y suele ir acompañado de un volumen relativamente bajo este patrón es ese patrón que tantas veces veremos que tantas veces se repite en el mercado es uno de los patrones más comunes más fácil de identificar también y que más se terminan repitiendo y que básicamente como decimos consiste en que el patrón el perdón el precio el precio de la acción se encaja dentro de unos rangos bien definidos por eso de ahí el nombre de caja y porque entra en unos rangos de una caja por ejemplo un valor que está durante varias semanas haciendo una caja de darbas entre 10 y 12 dólares que cuál es el comportamiento que veremos en ese valor pues veremos cómo en esa semana tenemos un punto mínimo en esos tres dólares un punto máximo en esos 12 dólares y el gráfico parece que está encajonado en esa zona no puede salir de esa zona tenemos esa consolidación lateral como decimos en tiempo y en espacio y vemos esa formación del abra box que generalmente como también bien decimos suele ir acompañado de un volumen menor el volumen tiende a ir bajando tiende a ir llevando esa escalera bajista en cuanto a volumen y posteriormente cuando tenemos la rotura el valor rompe con fuerza el patrón de consolidación con un gran volumen para dejar atrás esa caja bien formada y definida y continuar con la tendencia asista recordemos que es un patrón que además va a depender del tipo de tendencia que estemos mirando se puede formar tanto a la alza como a la baja es decir si la tendencia principal del gráfico que estamos mirando es bajista y ese patrón se forma en medio de esa tendencia bajista lo que nos estará indicando es que está habiendo una aceptación de ese precio de esa tendencia entre esos nuevos rangos y lo más probable es que si rompemos a la baja ese patrón esa tendencia termine continuando se termine retomando qué pasa si lo vemos a la inversa en una tendencia alcista que es lo que nosotros en misionarios no nos centramos en buscar siempre no pues que veríamos justo lo contrario una tendencia alcista donde de repente encontramos que el precio se encajona entre dos rangos muy bien definidos vemos esa ese patrón de caja de darbas y si ese patrón termina retomando rompiendo al alza aparece volumen en ese momento lo que estaríamos teniendo es una señal de compra porque lo más probable es que se termine retomando esa tendencia al alza realmente es un patrón bastante sencillo identificar y que además es muy muy potente suele funcionar muy muy bien sobre todo si esa ruptura como comentamos y va a favor de tendencia y lleva volumen acompañado bueno dar más box en acción tenemos aquí un ejemplo de un pequeño de ras box en el que en este caso tenemos a la empresa digitado sean holdings tiger dog en de ocn y es una empresa que fue una y pibes en su día que dejó este patrón de adiós de donde dar más box en su ipo beige que es el ipo beige básicamente el periodo en el que la empresa sale a bolsa empieza a cotizar por primera vez y el ipo beige es esa primera base que forma el valor tras su salida a bolsa vemos como la empresa tiene muy poquitas velas porque empezó a cotizar justo en esa primera vela estamos aquí ante un gráfico semanal y empezó a cotizar varias semanas en un mismo rango no entre esos 35 45 dólares estuvo varias semanas cotizando dentro de ese rango tuvimos tres meses de duración de ese patrón y como vemos una vez ese patrón rompe al alza fijaos también en el volumen no justo cuando rompe esas dos rayitas que marcábamos rojas delimitando el rango de ese de ese dar más box fijaos que cuando rompe arriba aparece una vela de volumen enorme la tenemos por aquí fijaos esa vela de volumen tan grande después de estar con un volumen muy bajito durante toda esa consolidación durante toda esa formación de la caja de dar más cuando rompe al alza el volumen se dispara es muy muy alto y empezamos esa tendencia alcista que durante varias semanas varios meses deja una rentabilidad enorme dejando una rentabilidad máxima de un 90% que sería el movimiento que dejó no desde el mínimo de la caja sino desde la rotura que como comentaba antes es el punto en el que nos da esa señal de compra ese patrón alcista está teniendo volumen en la rotura al alza por lo tanto empieza ahí su tendencia alcista nota señal de compra y a partir de ahí comienza a dibujar esa tendencia que deja una rentabilidad máxima del 90% y como vemos en un par de semanas en un par de meses incluso si entramos un poquito más aleta en detalle en el gráfico fijaos como después de esa primera caja de dar más que hace que marcamos con dos líneas rojas vuelve a hacer otra arriba es decir rompe a máximos hace otra cajita de dar más y ya luego vuelve a romper nuevamente es decir es un patrón que solemos ver mucho en medio de estas tendencias alcistas y que como digo suele ser muy útil y sobre todo muy muy rentable bueno dar más box a vigilar como comentaba al principio del vídeo comentamos que es el patrón un patrón a modo ejemplo de dar más box que ya hemos visto en el pasado cómo ha funcionado y un de los box a vigilar en este caso tenemos aquí un gráfico cuyo nombre de empresa no vamos a desvelar hoy porque porque es una empresa que vamos a cubrir justo en el próximo vídeo es decir tú estarás viendo este vídeo hoy martes o si lo está viendo más tarde lo estarás viendo miércoles o un día posterior pero justo el siguiente vídeo que vamos a subir va a ser un vídeo en el que vamos a analizar esta empresa porque no sólo tiene un gráfico muy bonito con ese patrón de dar más box sino que además es una empresa con mucho potencial por lo tanto si sabes cuál es si quieres saber cuál es déjalo en los comentarios y si estás viendo el vídeo ya más tarde de que ya se haya publicado este siguiente vídeo no te preocupes porque en la descripción tendrás el enlace para que puedas ir directamente a ver ese otro vídeo y en el que analizamos esta empresa pero algo destacar aquí fijaos que tenemos un dar box con una duración de 16 meses en el anterior caso veíamos un dar box de tres meses muy pequeñito y en este caso de 16 meses fijaos cómo tenemos esas líneas bien definidas tanto abajo en el soporte como arriba en la resistencia de hecho incluso en el soporte vemos como es bastante claro ese toque por encima de los 100 dólares en la parte de la resistencia en la zona superior a esa línea superior incluso podríamos desplazarla un poquito más abajo por encima de los 210 dólares vemos cómo hay un soporte un poquito más claro hace un amago de rotura vuelve a meterse en los rangos y sigue consolidando dentro de esos rangos no dentro de esa caja que podemos delimitar con dos con dos rangos bien definidos y por lo tanto qué es lo que estaríamos esperando en un valor como éste que además adelanto que viene con una tendencia al sistema muy fuerte y estamos viendo a día de hoy esta caja de arbas pues precisamente esa rotura máximos donde aparece ese volumen que nos indica que la tendencia va a continuar se va a retomar y por lo tanto nos dé esa señal de compra así que ya digo empresa con muy buena pinta empresa vigilar que analizaremos en profundidad en el próximo vídeo y rentabilidad máxima como siempre una incógnita no sabemos lo que puede dar de rentabilidad a la rotura de este patrón pero eso es lo más interesante no poder y participar en movimientos como este que pueden dejar rentabilidades sorprendentes como veíamos en el caso anterior un de las box de tres meses nos dejamos una rentabilidad de un 90% máxima obviamente depende de la manera que lo pérez sacarás más sacarás menos pero en un caso como éste tendremos un dar las box mucho más amplio y un día llegado el momento de esa rotura veremos qué rentabilidad máxima nos puede llegar a dar no por lo tanto ya digo muy pendientes al próximo vídeo si estás viendo el vídeo ya ha pasado más de dos días de que subimos este vídeo y lo está viendo ahora tranquilo porque en la descripción tendrás el enlace de ese otro vídeo y bueno como siempre si quieres seguir aprendiendo hasta aquí todo lo de todo lo que debes saber sobre el dar las box ahora obviamente siempre consiste en ponerlo en práctica en buscar del box en buscar incluso esas cajas de dar las pasadas cómo han funcionado de hecho viendo directos informes semanales de visionarios anteriores vas a encontrar muchísimo porque es un valor que como digo siempre se repite muchas veces en esas empresas que nosotros vamos invirtiendo por lo tanto ya digo dando un repaso a nuestros informes nuestros directos verán muchas empresas que han dejado buenos comportamientos después de este patrón y seguir analizando lo seguir viendo cómo ha funcionado y ponerlo sobre todo en práctica si quieres seguir aprendiendo lo que te recomiendo es que entres en visionarios bolsa puntocom la web de visionarios y al registrarte recibirás gratis los cuatro primeros vídeos del curso visionario bolsa como sabes el programa con dos meses de teoría 6 de práctica en los que se accede a la comunidad de visionarios con el resto de visionarios pero que puedes probar de manera gratuita entrando en visionarios bolsa puntocom vas a poder recibir en el correo que tú pongas con el que te registres te mandaremos a ese email los cuatro primeros vídeos del curso donde precisamente el primero de ellos es destinado a análisis técnico a patrones como este y a más que son los que más nos gustan los que más éxito suelen tener pero no sólo eso sino también hablaremos sobre análisis fundamental psicología de trading y cómo resolver la complejidad del mercado en simples pasos no como todo esto que hemos visto lo unificamos de manera que nos da ese resultado de la consistencia y bueno podrás aprender las características que tienen las mejores empresas y encontrarlas antes de que haga un movimiento expresivo gracias a esto no han hecho fundamental análisis técnico saber dejar todo esto bien ordenado así que bueno como siempre si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta comenta cualquier tipo de cosas que estaremos leyendo y respondiendo sobre todo comenta qué empresa crees que es esa que mencionaremos en el próximo en el próximo vídeo y suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo por mi parte nos vemos en el próximo vídeo un saludo y